¡Venida Rizzo! Es para mí un honor y un verdadero privilegio estrenar esta apertura, esta nueva normalidad que nos anunció la gobernadora. Te voy a decir una cosa, te vas. Porque si no tienes mascarilla puesta, aquí tú no vas a entrar. No la tengo encima, yo creo que se me quedó en el carro. Pues aguanta la respiración y te vas a buscarla. Dale, dale, vete. Ok, ok, vengo ahora. Pero pero, ¿a dónde tú vas? Estoy contento ahorita, no puedo respirar. ¿Pero cómo que no puedes respirar, Paco? ¿Quieres que llame al 911? Mira Rizzo, ¿qué fue lo que le pasó a Paco? Bueno, que el idiota ese anda sin mascarilla y le dije que aquí no va a entrar sin mascarilla. Ni él ni nadie va a entrar a este negocio sin mascarilla, al menos en mi turno. Porque el gobierno dijo que es responsabilidad de cada uno protegerse. Y yo estoy haciendo lo propio. Y al que no le guste, que se muerda un ojo. Oye, fíjate, hablando de eso, de morderse un ojo, eso no está fácil. Mira que yo he tratado, pero como que la boca y la lengua no estiran suficiente para llegar al ojo. Digo, para llegar al ojo ni a ninguna otra parte. Fíjate, ahora que lo pienso, con razones que Aurora me dice, ay, tú no sigues para nada. Ya he tratado, ya he tratado, pero no me sabes. La verdad que bregar con borrachos es una cosa tan mala. ¿Por qué se ponen tan estúpidos? Esa es una acusación falsa y libelosa de su parte. Tú no tienes ninguna prueba, ninguna prueba de que nosotros estábamos borrachos. Porque tú nos has visto de ver. ¿Tú nos has visto de ver? Eso fue que tropezó. ¿Verdad que no? No. ¿Verdad que no estás bien, hermano? El padre se te va a ir. Me van a dar un par de minutos para que ustedes vean cómo los veo, pues si yo los conozco a ustedes. Bueno, exactamente, pero eso está de tu parte. ¿Qué has hecho que no nos ha servido todavía, bebé? Paco, ¿tú me puedes explicar qué rayos tú tienes en la cara puesto? ¿Qué es eso? Ah, esto fue que la única mascarilla que encontré en mi carro estaba rota. Y la arreglé con lo que pude, mira. Ya tú sabes, esta no se va a perder en la secadora, por lo menos. O sea que eres un hombre elefante con pie de atleta en la trompa. Fíjate, así mismo me decía Luli cuando empezamos, mi hombre elefante. Bueno, ¿y ahora cómo te dice? Me dice igual, me dice mi hombre elefante. Pero ahora me lo dice por las orejas, porque tú sabes que siguen creciendo con los años. Es verdad. Y con las gomitas de la mascarilla se echan así para adelante. Uno lo tiene así. Qué cosa. La verdad que el mundo completo parece un bolqui con las puertas abiertas. Ay, qué cruel, qué cruel es la vejez. Te crece todo lo que no se refuerza con huesos. ¿Verdad? Sí, las orejas te siguen creciendo, la nariz, la papa que parece un moco de pavo. Es el guindalejo de aquí que parece una vaca. Y te crecen pelos en sitios insospechados. Fíjate, lo que pasa es que la mayoría de las cosas crecen, hay otras que se encogen. Mira ya, déjense de tantas sandeces y de hablar tanta estupidez, de verdad. Háganme el favor. Mira, le voy a decir una cosa. Se sientan. Y voy a marcar ahora los parámetros. Tú no te vas a mover de ahí. De ahí no puedes pasar. Esa es tu esquinita. Oíste, a la esquina. Te vas a sentar ahí. Ahí. Esa es tu esquinita. ¿Qué haces mandando? No, 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 lo que tú digas, mi amor. Esa es tu esquina y no soy tu amor. Te sientas ahí. Mi odio. Cada uno en su esquina, ¿entendieron? Ok, entendimos, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a beber. No está una pelea de goceo que cada uno está en su esquina. No, chicos, esto es como cuando estábamos en la escuela que las maestras nos separaban para que nos embeteáramos. Estamos en la clase preferida mía. La clase de Missy Rizzo. Fíjate, esta es mi clase favorita también porque a esta hora Missy Rizzo siempre nos trae la merienda. Gracias, Missy. Gracias, Missy. Le traigo una manzana mañana. Ay, Dios mío, yo le tengo pena a las maestras de ustedes y las responsables de su educación porque de seguro la mayoría de ellas terminaron en el manicomio. Fíjate, te equivocas totalmente. Aquí donde tú me ves, yo era un niño ejemplar. En mis grados escolares, yo era bueno, 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 bueno. Hasta que conocí al zarapastroso este que me introdujo en el oscuro y sordido mundo del alcohol. ¿Y en qué grado fue eso? En Kindergarten. ¡Ay, Dios mío! Sí, no, pero yo tengo que reconocer que yo siempre tuve claro cuál era mi vocación. Yo estaba seguro de cuál iba a ser mi futuro, qué yo iba a ser en el futuro. Un borrachón. Sí, pero eso sí, bien independiente. Yo me levantaba tempranito desde chiquitito, me levantaba tempranito, hacía yo solo mi loncherita, cogía mis manises, cogía mis aceitunitas, mis latitas de calamares en su tinta, le echaba vinito de cocinar al termo y todo el mundo para la escuela a comer cazuela. Eso es mentira, ¿verdad? Es totalmente cierto, pero te voy a decir una cosa, ¿te acuerdas? Las maestras nos adoraban porque ellas nos miraban y nosotros teníamos siempre esta media sonrisa en la clase, estábamos así, mira. Y éramos los primeros que nos acostábamos a dormir en la siesta y todo el día estábamos chillin, 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 chillin. Eso sí, eso sí, cuando nos venían a buscar nuestros papás, éramos los que teníamos morra, porque estábamos acabados de levantar de la siesta, pero no era por eso, era hangover. De verdad que Titihuanda es bien brava, ¿sabes? ¿Por qué? Porque confiar la salud del país en un par de idiotas como ustedes y sabrá Dios cuento más y como ustedes, es una apuesta bien peligrosa. Pues mira, van a hacer una cosa, primero preocúpate tú de cumplir con las cosas que tienes que estar cumpliendo tú, en vez de estar criticando a los demás. ¡A todos y ti! Pues fíjate que yo estoy cumpliendo y bien que sí, aquí puede venir Hacienda, OSHA, el Departamento de Salud, puede venir hasta el Tribunal Celestial a hacerme cualquier prueba y voy a pasarlas todas con buena nota. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo estoy haciendo las cosas como Dios y Titihuanda manda. Fíjate, eso yo no lo sabía, que aquí venía una OSHA, porque yo le tengo miedo a los OSHA. Si es un Grisly grande, me da miedo mucho a los OSHA. Si es un OSHA, Panda, no le tengo tanto miedo. Y te voy a decir una cosa, aquí tampoco tú estás cumpliendo con la norma, porque dice que tú tienes que cumplir con un 50% de tus clientes para el distanciamiento social. ¿Dónde está el 50%? Eso es verdad, eso es verdad. ¿De dónde está? Mira, en seis años que nosotros venimos aquí, yo no he visto a más clientes, yo no sé ni cómo esto se mantiene. Nosotros dos. El único que ha entrado por esa puerta ha sido Luisito. Exacto, pero ese puede entrar, tiene pase vitalicio a todas las barras del país. Es verdad. Pero si tú fueras a hacer eso y cumplirlo del 50%, nosotros somos dos, la mitad es uno, tendría que votar a uno de los dos. ¿A quién va a votar? Pues fíjate, ninguno de los dos, figúrese ustedes, porque entre los dos ustedes no hacen uno. ¡Ay, tiraera, te dijo medio hombre! ¡Qué haces! Espérate. ¡Tirale, tirale, tirale! La verdad, querida Rizo, que tú eres tan dulce y tan dulce que en tu casa no debe haber hormigas. Y las mataste sin insecticidas, porque con toda esa dulzura que sale de tu boca, tienen que haber muerto de un shock diabético. ¡Bum! ¡Ahí tienes! ¡Regalo del día de los perros! ¡Para que goce! Ahí te dijeron, melosa, matormiga, tírala. ¡Tirale, tírala! ¡Ah, pues fíjate, hablando de perros, yo no sé, pero a mí me dijeron que tu mamá una vez, en lugar de llevarte a ti a la escuela, llevó al perro de la casa. Y cuando fue por la tarde a buscarlo, la maestra le dijo, fíjate, ha mejorado en su beco de abulario y está hablando bien clarito. ¡Ay! ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar callado? Porque te acaban de decir que eres más bruto que un perro. ¡Tirale! Bueno, pero déjame decirte que gracias a esos supuestos brutos como yo, que votaron por esta administración, es que estamos vivos todavía. Porque si no fuera Paul Wanda, que hizo el lockdown a tiempo, y ahora puede abrir, porque casi, casi, sin ningún daño, con el menor daño posible. Porque si fuera por ustedes, hubieran votado por el que pusiera su partido ahí en la papeleta, cualquier pelagato, y estaríamos con Italia, y Brasil, y Estados Unidos. La verdad que tú eres bien fanático. No, 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 espérate, Rizzo, Rizzo, espérate, espérate un momentito. En esa se lo tengo que dar al hombre. Ahí tiene. Ahí tiene. Acaba de decir un argumento que es totalmente cierto. Gracias a ti, Tiguanda, que hizo el lockdown a tiempo, Puerto Rico está mejor que la mayoría de los países del mundo. ¡Bum! Y no solamente eso, hemos tenido la fortuna de crear cientos de hospitales alrededor de todo Puerto Rico. Sí, ¿en qué país fue eso? ¿Aquí en Puerto Rico? ¿Cuándo? Pues, desde el principio de cuatro años, cuando Titiquel Ejer cerró 400 escuelas, ¿verdad? ¿En qué se han convertido esas 400 escuelas en el paso de estos casi cuatro años? En centros de salud porque se han convertido en hospitalillos. ¡Ah! ¡In your face, Corille! ¡In your face, Corille! ¡In your face, Cizañera! ¡Guganda no tiene ninguna culpa de eso! ¡Ah, no! ¡No! Pues, del mismo gabinete, ¿por qué no revirtió la orden cuando llegó a la gobernación? ¡Toma! Mira, yo no tengo que oír tanta estupidez, me voy. Yo no tengo que oírte hablar tanta sangana. ¿Está bien, Peche? No se preocupa porque tienes miedo, cobarde. No tengo ningún miedo. Piensa lo que te dé la gana. Pero, ¿sabes qué? En mi carro tú no te montas. Tú te bajas a pie. ¡Bum! ¡Pues, ¿sabes qué? ¡Bum! Yo no me quiero ir contigo porque no me quiero contagiar del cobarde virus ese que tú tienes entre cuero y carne. Y eso, que las primarias no han llegado. Esto se va a poner, mira, bien bueno. Lo mismo de siempre, papá. AT&T para que vea lo que es velocidad de verdad. Lo que es velocidad de verdad.